Comenzamos con la solución de la ecuación En primer lugar notemos que se tienen dos expresiones en paréntesis Una de ellas es una suma al cuadrado y la otra es una diferencia al cuadrado Por lo tanto vamos a hacer uso de dos fórmulas vistas en clase como productos notables La suma al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo Más el segundo término al cuadrado Es algo similar con la diferencia al cuadrado X más 1 al cuadrado lo desarrollamos usando la primera fórmula Por lo tanto al efectuar las expresiones en paréntesis Tenemos los siguientes El 3 se copia nuevamente y esta suma al cuadrado al desarrollarlo con esta primera fórmula Será igual al cuadrado del primer término que es X Más el doble de X por 1 que es X Tenemos el doble de X Más el cuadrado de 1 El cuadrado de 1 es 1 La diferencia al cuadrado lo desarrollamos haciendo uso de esta segunda fórmula El cuadrado de X Menos el doble de X por 3 que es 3X El doble sería 6X Entonces tenemos menos 6X Más el cuadrado del segundo que es 3 3 al cuadrado me da 9 Y finalmente Copiamos el menos 2 Este paréntesis me indica que 3 debe multiplicar a todos los términos dentro del paréntesis Luego lo que obtenemos será 3 veces X al cuadrado Más el triple de 2X que es 6X Más el triple de 1 que es 3 A la derecha de la igualdad tenemos X al cuadrado Menos 6X se mantiene Y 9 menos 2 se simplifica en 7 Tenemos una ecuación cuadrática Todo lo pasamos al lado izquierdo X al cuadrado pasa a restar Y se obtiene 3X al cuadrado menos X al cuadrado El menos 6X pasa con signo positivo Al tener 6X a la izquierda Y pasar a 6X como positivo Me da un total de 12X El 7 pasa a restar Y tendremos menos 7 Que es menos 4 Todo esto igual a 0 En estos momentos estamos frente A una ecuación de segundo grado Que la podemos resolver Factorizando O aplicando la fórmula cuadrática Podemos todavía simplificar la expresión Dividiendo todo Entre 2 Y tendríamos X al cuadrado Más la mitad de 2X que es 6X La mitad de menos 4 que es menos 2 Y la mitad de 0 sigue siendo 0 Si intentamos resolver esta ecuación cuadrática Por factorización No va a ser posible encontrar Dos factores X multiplicados de menos 2 Cuya suma sea 6 Por lo tanto Lo intentaremos resolver Por la fórmula cuadrática Acá tenemos la fórmula cuadrática Vista en clase Acá hay que recordar lo siguiente Las ecuaciones de segundo grado No siempre se pueden resolver Por factorización Pero si se pueden resolver Haciendo uso de la fórmula cuadrática Si reconocemos los coeficientes De la fórmula cuadrática Tendremos Como coeficientes Los siguientes A viene a ser el coeficiente cuadrático Es decir A es igual a 1 B es el coeficiente Que está delante de la variable X Por lo tanto B es 6 Y C es el término independiente Por lo tanto C es menos 2 Estos tres coeficientes A1 B6 y C menos 2 Son reemplazados en esta forma Luego los valores obtenidos serán En primer lugar X igual a Menos B Es decir B con el signo cambiado En primer lugar Más La fórmula dice Más menos Pero En primer lugar Operamos con el signo más Y luego con el signo menos Tenemos La raíz de B al cuadrado B al cuadrado es 6 al cuadrado Que me da 36 Menos Cuatro veces A C Entonces Tenemos Menos cuatro veces Que multiplica A que es 1 Y que multiplica A C Que es menos 2 Todo esto Dividiendo a El doble de A El doble de A es 2 Si operamos Tenemos acá 36 Más 8 Que me da 44 Esta expresión Será menos 6 Más Raíz de 44 Entre 2 Esto lo podemos operar En la calculadora Y operamos esto En la calculadora Obtenemos 0,317 Redondeando 3 decimales La otra raíz La otra raíz Tiene esta misma expresión Pero en lugar De símbolo De signo positivo Tendremos Un signo negativo Por lo tanto La otra raíz Será X Igual a Esa misma expresión Pero en lugar De suma Por esta Es menos 6 Vemos Raíz de 44 Sobre 2 Si operamos Esto en la calculadora Obtenemos Menos 6 Menos 6 3 17 Finalmente Hemos llegado Así A la respuesta Del problema 0,317 Es una de las soluciones Y menos 6,317 Es la otra Así termina Nuestro problema